Para 7 de cada 10 ciudadanos en el país, este año se espera que sea peor que el 2013 en materia económica. De esos 10 quedan 2. 2 dicen que es igual de malo que hace un año. Y el que queda, 1 de cada 10, afirma que este año, en el ámbito de la economía, será mejor. Este es el panorama que percibe el ciudadano en relación con aquella que constituye la principal de sus preocupaciones, la situación de la economía. También técnicamente, déjeme decirle, para que haya un proceso de recesión en la economía, resulta que la proyección del PIB, es decir, de la riqueza que se genera en el país, tiene que estar contrayéndose de manera consecutiva durante varios periodos. Hay que recordar que en 2013, efectivamente, las proyecciones de crecimiento del PIB, es decir, de la riqueza, se la pasaron yendo cada vez más hacia atrás. Al final de un 3.8 aproximadamente, proyectado al inicio de 2013, cerramos en 1.1. El inicio del 2014 no ha sido distinto, ya ha habido varias proyecciones que van hacia atrás. A partir de esto, por supuesto que el debate está planteado, sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto dice, no, la economía va bien, todo va caminando, tal cual nosotros lo planeamos. Vamos con el análisis. Sube el desempleo el México a 5.04% de la población económicamente activa. México perdió 1.3% de su PIB en 2013 por delincuencia. Videgaray pierde la brújula y vuelve el pesimismo. México tiene el mayor número de trabajadores pobres de la OCDE. Confianza del consumidor retrocede 5.7% en abril. Mexicanos trabajan más, pero ganan menos. El país está en recesión. Así lo ha dicho la prensa nacional en estos días. Sin embargo, para Enrique Peña Nieto la realidad es distinta. Durante abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un incremento de 3.2% en materia de creación de plazas laborales. Además, los indicadores de la producción industrial de manufacturas y de generación del empleo registran porcentajes en crecimiento. Agregó, en resumen, para el presidente la situación mejora. ¿De quién es pues la razón? Y es que la realidad es la del espejo con que se mira. Por eso importa la percepción de los ciudadanos. De acuerdo con el más reciente análisis de BGC para Excelsior, el 46% de los ciudadanos afirma que la situación de la economía es peor que un año antes. Para el 37 es igual y solo para el 14 es mejor. Luego la pregunta. ¿Por qué ha empeorado o es igual la situación del país? Los tres principales argumentos ciudadanos son por el alza de precios, porque todo está más caro, dijeron 22 de cada 100. Para 20, porque no hay trabajos. Para 19, porque hay más inseguridad, violencia y secuestros. Así, el 49% afirmó que el principal problema del país es la economía. Para el 26 la inseguridad pública. El 21 dijo que otros. ¿Cómo es pues la economía personal respecto a un año antes? Para 45 de cada 100 es igual. Para 38 es peor. El 13 afirmó, es mejor. La realidad pues, es la que cada cual percibe. Sin embargo, el presidente de este país debe aceptar. Son más los que miran distinto. Alguien tal vez, se está equivocando. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Estábamos. Son más los que resisten. Están bien timidos. ¡Buen cruZ